¡Vamos! 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 ...Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! El presidente de la República La sala de abuelo, la sala de abuelo, la sala de abuelo. El Ministerio de la Justicia está en la FSC. El Ministerio de la Justicia está en la FSC. Digo, ¿cómo estamos? Estamos aplicando el artículo 64 de la Constitución de la Biso. Esto es el público que las personas están regulando la rodadilla. Biso no entrega la red. Por lo que la redаете la red es la red de Maranalía. No meâmico. No me di cuenta. No me di cuenta. ¡Suscríbete! 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 Es que no son extranjero es donde se defiera decir algo mejor. Cuando la gente te explica, no tienes que pasar, no tienes que pasar, no tienes que pasar esto. Si tienes que pasar, no tienes que pasar sus venidos de mi casa, las que yo quisiera hacer algo más. No tienes que pasar que pisar, no tienes que pasar. No tienes que pasar por hacer algo, no tienes que pasar concierte de sucesivamente. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy independiente, así el cambio de la parade a los condicionamientos de la pandemia. Conforme a mibe condenación, entonces en su clase de la escuela, las FCS en las 10 o 7, 6 o 7, en miro, 6, 5 en general es decir que esta les스가 es una situación de la pandemia y la COVID. Si en 2023 no le saco de la piscina, si en 2023 no lleve una de las 10 o 5, si en 2023 la FCS es una moda por las 12 o 6, si tu eres como el 2023, incluso donde tenemos la oposición, todos los oposantes, casi todos los oposantes del amacal, los votos, todos los oposantes, el pueblo, el pueblo, que no lo protegerán la oposición, así que la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, La mujer nuclear del pacto es que la ONU defensa desde la oposición y la de la ONU defensa y la oposición del plebante. Y yo no, yo no soy un señor presidente de la mano derecha. No soy un señor presidente. ¡Gracias por vernos! ¿Los amigos? D estamos hablando ¿cómo? ¿Los amigos no eran chistes de단os y la gente que deba? ¡Que no es igual que diga la gente! ¿Es un carácter, la crisis de la gente no es marcar? La Ensemblea Nacional de la Justicia congolense. ¿Qué quiere decir eso? ¡Perfecto! ¿Es algo que hay una crisis de crisis? porque se oda más en la Biola Nacional siempre allá en Hebrew en primeros ministros como el primer gobierno se dice en la über allows por eso se hace algo, porque la violencia de la mayoría de lasbatas hacen act dzie? que tampoco hay monedas está en el caso En todo caso los cinco estos días se han conocido, que al irautista en la independencia, pues su lugar, cuida la abandoned. Por favor, les cuida la fueron las estantes. Muy bien, como si no quieres hacer esta situación, no tienes nada que decir, con una carrera política, pero te lo tienes en la política. Pero, tú tienes que tener la política de francés, pero tú tienes que tener las instituciones, yo tengo que tener la política, tú tienes que tomarla de la política, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.